hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y que está pasando mis queridas almas chismosas hoy les traigo una nueva actualización de todo el caso que se está viviendo entre la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león versus perla melavar como muchos de ustedes sabrán el día de ayer 8 de enero de 2024 nuevamente sol león estaba citada para comparecer ante un juez por el proceso que le lleva carla melava por aquellos comentarios de pésimo gusto que la empresaria hizo en redes sociales yo personalmente pensé que sol no se iba a hacer presente en dicho recinto pero si lo hizo a través de sus historias perla melava nos dio un pequeño adelanto de que fue lo que sucedió en dicho en dicha audiencia y tal parece que la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león no se comportó a la altura de dicho evento y del lugar donde se encontraba y empezó a reírse delante del juez cosa que a la persona que lleva este caso le molesto y tuvo que llamarle la atención en dos oportunidades a continuación los voy a dejar con las declaraciones que hizo perla melava al respecto de esta situación hola hola buenas tardes aquí nuevamente estoy con mi abogado se acuerdan que se señaló nueva fecha para audiencia el día de hoy pues les platico cómo nos fue y esto como les he platicado se los comparto porque quiero que quede un presidente como esta persona que se dedica a atacar por redes sociales detrás de una cuenta sepan que la justicia existe sepan que deben de acudir a los tribunales correspondientes y todos tenemos el derecho de ser escuchados ya como siempre también se los platico en uno no está si la persona es culpable o no todo eso queda en manos de la autoridad y siempre les recomiendo asesórense con un abogado ya sea público o de preferencia pues un defensor particular les platico que el día de hoy se llevó la audiencia y efectivamente como siempre lo hemos venido manifestando con el juez no se juega esta persona compareció y la verdad esta persona tuvo un comportamiento muy grosero ante la autoridad de hecho en dos ocasiones la juez le le llamó la atención no lo escuché disculpe fue al baño pero digo que sí es que no se puede retirar esto no es un juego en el caso de perro le quedó claro si su señoría fecha soraya le voy a pedir por favor deje de estar haciendo cualquiera de mano cualquier situación y en la segunda vez que la prevengo por favor bueno y gracias 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 por sus mensajes que los estoy leyendo yo sé que siempre siempre me mandan sus mejores vibras gracias en verdad me hacen sentir una persona muy bendecida muy querida y pues esto no hace mucho que acaba de pasar esto fue la empezamos a las 3 de la tarde lo que terminamos como de por ahí de las 3 40 son las 5 15 y este pues a trabajar ya de hecho voy saliendo del del despacho de de mi abogado y a trabajar a trabajar a trabajar que no hay más la verdad ha sido un proceso muy desgastante es algo muy desgastante no llevo un mes dos meses esto ya va ustedes ya saben que ya va yo creo que ya voy para dos años con estas situaciones así y este este asunto legal pues ya ya vamos a cumplir este cierto tiempo que que se inició pero pues aquí ando aquí ando me ha traído consecuencias de salud no no buenas sin embargo pues aquí seguiré y que sea lo que dios quiera bueno gente y ustedes que piensan al respecto de estas declaraciones que hace perla mera va luego de la audiencia que tuvo en contra de sol león el día de ayer yo personalmente la última parte de la declaraciones que ella hizo no la veo ni muy feliz ni muy contenta la veo como muy dispersa no sé cómo decirlo será que perla le ganó la demanda a sol león y por primera vez la empresaria multimillonaria perdió un caso luego de para gloriarse en redes sociales que nadie podía con ella será este el motivo por el cual sol león salió fuera de control el día de ayer haciendo haciendo múltiples like en sus redes sociales en un estado inconveniente esta información se las voy a traer en un próximo vídeo todos los detalles de lo que sucedió en estos likes que hizo la empresaria multimillonaria yo me despido de ustedes sin antes decirles que muchas gracias por ver no se olviden de regalarme un like y será hasta una próxima ocasión